Que no pueden actuar con decencia y decir, hay una nueva realidad, esos son contratos abusivos, en donde yo pago que soy empresario, que soy comerciante de grandes vuelos, pago menos por la luz que una familia de clase media o que una familia pobre. Y eso es una injusticia, como el señor de Oxxo, y lo voy a seguir diciendo, no se va a poner la mano en el corazón y va a seguir aceptando, nada más porque es legal de que sus Oxxos están alumbrados siempre como si fuese de día. Y la tienda de abarrotes, el señor, la señora o la señora, porque ya falleció su esposo, que de eso mantiene a sus hijos un tendero pobre, tiene que desconectar sus congeladores para no pagar más luz, porque la cuota o la tarifa que se le cobra a ese abarrotero es mayor que la que se cobra al Oxxo, que son miles en todo el país de una gran empresa. Nada más porque el señor de Oxxo financiaba y sigue financiando a políticos que están a su servicio.